Lección 3 Hoy aprendemos en una ocarina alto C. Hola, nuevamente tu amigo César Morales desde los talleres de Sakura Huaita, desde Lima, Perú. Hoy día vamos a aprender la estructura de las notas musicales en una ocarina de 12 agujeros. Si nosotros tapamos los agujeros de la mano derecha y de la mano izquierda, vamos a obtener la nota Do. Si destapamos el dedo meñique, será la nota Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Hasta allí hemos hecho una octava. Luego tenemos tres notas. Las notas altas que vienen a continuación. Del agujero posterior de aquí, este de acá, y la última. Que sonaría de la siguiente manera. Sería. Re. Y la última, Fa. Entonces hemos hecho la estructura completa en la escala Do. Pero quiero también explicarles sobre unos subagujeros que tenemos aquí en la mano derecha y en la mano izquierda. Si nosotros tapamos los agujeritos, en su totalidad, la caja de resonancia estaría en la nota La bajo. Si destapamos el agujerito de la mano izquierda, nos daría una nota Si bajo. Y si destapamos también el otro agujero de la mano derecha, encontraríamos la nota Do. Como verán, las ocarinas Sakura Waita son de buena calidad y de buena afinación. Recomendadísimo, amigos. Gracias. Nos vemos en la próxima. La siguiente aprenderemos las notas musicales cromáticas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.